en este momento vamos a presentar al epic fail de la semana a ver a quién le tengo atrás le curo moquitito ahora sí por un lado le tenemos al productor de estrellas de firmarlo ya antonio arruga antonio arruga que siempre está tratando de robar haciendo grupo presentando artistas creo que es bombay o rombay o algo por el estilo que la parodia de los uruguayos justamente fue parte de su trabajo que pasó lanzó un nuevo grupo y por lo visto su cantante no tenía que le vista como le viste en la churera por ejemplo claro y terminó usando la ropa de su productor ahí le tenemos y quien ya la otra vez le pilló el churero no fui yo fueron mis seguidores ellos me pasaron ellos son los chismosos y me dijeron mira churé cuando de repente no tenés para la ropa que lleves al programa que presta tu productor esa fue la falla que sí no puede presentar su ropa un representante mirado verá que si podemos usar también de cindy y de repente voy a decir que no va a quedar esa fue la falla épica que quiere decir con eso qué quisiste decir con eso estaba pensando la detrás de una blusita muy linda tenía sin ni ese me va a quedar rico crees que sí esa fue la falla ética y esta semanal le tocó turno a Antino a Anthony Arrúa, perdón a quien le decimos de nada